3, 2, 1 ¿Qué es esto? ¿Pasó algo malo? ¿Pero por qué es negro? Ahí cállense en todo Ahorita todos van a saber la verdad ¿De qué verdad estás hablando, amor? ¿Qué ocurre? Esto tiene que ser una broma Ay tú cállate, que tú también eres protagonista ¿Y esto? ¿Qué es esto? ¿Eso no es mío? Ay Dios mío, ¿qué es esto? Esto no me pertenece a mí ¡Chino me pertenece a mí! Gracias por ver el video. 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 Pobrecito, tienes que estar muy cansado. Bueno, yo te escribía porque quería hablar contigo. Tengo una sorpresa para ti. ¿En serio? ¿Qué sorpresa? Estoy embarazada. Karen, ¿es en serio? ¿De verdad? ¿Cómo sabes lo feliz que me hace esta noticia en este momento? ¿De verdad, mi amor? Sí. Vamos a hacer una familia muy linda. Sí. Quiero que sea un niño. ¿Quieres un niño? Sí. Ay, mi amor, qué lindo escucharte hablar así. De verdad no me esperé que te pusieras tan feliz. Pero bueno, ya vamos a ver con el tiempo qué será. Igual yo sé que vamos a hacer unos excelentes papás para este bebé, sea lo que sea, sea niño o niña. Sí, sí lo seremos, sí. Sí, y esa no es la única sorpresa que te tengo. ¿De verdad? La otra sorpresa. ¿Hay más? Sí. Es que quiero que los padrinos sean mi mejor amiga Daniela y su marido mi mejor amigo Aldo. De verdad, mi amor. Sí. Hay tantas personas, tantos amigos que tenemos y justamente tienen que ser ellos. Claro, porque ellos son mis mejores amigos. En mi familia, en la tuya también hay muchas personas. Podemos escoger otras personas. Sí, pero ¿quién es mejor que mi mejor amiga y su marido? Mi mejor amigo también. O sea, yo creo que son personas excelentes. Yo creo que este bebé estaría en excelentes manos con ellos. ¿O qué? ¿Tienes algún problema con eso? No, no, no. Discúlpame, mi amor. Es que estoy un poco alterado por las noticias que me acabas de dar. Entiéndeme, no es fácil que te digan de un momento a otro que vas a ser padre. Pero sí está feliz. Sí, sí, muy feliz. De verdad, está bien. Te apoyo. Si tú quieres que yo sean los padrinos, está muy bien, ¿ya? Ya, ¿sabes qué? ¿Por qué no los llamamos ahorita mismo? Sí, está bien. Si tú lo quieres así. Déjame llamarlos. Y, es más, los voy a invitar a comer para reunirnos los cuatro y darles la noticia a los dos juntos, ¿sí? ¿Te parece? Ok, ok. Ok. Bueno, amiga, cuéntanos, ¿para qué nos ha llamado? Lo que pasa es que les tenemos una maravillosa noticia, que les va a encantar. Cuéntanos, estoy esperando. Arlington y yo vamos a ser papás. Ay, en serio, qué linda, qué linda noticia. Me alegro mucho por ustedes, la verdad. Felicidades, felicidades, muchas felicidades. Gracias, muchas gracias. Sí, muchas felicidades, de verdad. Me alegro mucho, estoy sorprendida. Sí. Y bueno, esa no es la única sorpresa que les tenemos. Tenemos otra sorpresita, aparte de eso. Ah, este, ¿qué? ¿Se van a casar entonces ahora? No sé. No, no, no. Eso viene después, ¿verdad, mi amor? Sí. Lo que pasa es que Arlington y yo decidimos que queremos tenerlos a ustedes de padrinos de nuestro bebé. ¿En serio? Sí. Muchas gracias. ¿Qué les parece? Gracias, amiga, de verdad. Lo que pasa es que tú eres mi mejor amiga y yo no creo que podría estar en mejores manos mi bebé. Confío tanto en ti, siempre has estado para mí. Y entonces creo que no hay mejor persona que tú. Y tú también eres mi mejor amigo, ustedes son marido y mujer. ¿Qué mejores personas como ustedes para dejar al bebé que viene encambiando en sus manos? Gracias, de verdad, amiga. Bueno, entonces, brindis por la nueva familia que se ha formado. Salud. Salud. Ay, mi amor, me asustaste. ¿Por qué llegas así? ¿Cómo así? Esta es mi casa, yo llego como yo quiera. En ese estado todavía. ¿Ves el hora que es? ¿Te das cuenta del hora que es? Todo el tiempo estás llegando tarde. Yo ya estoy cansada de que me dejes con la comida servida. Hago tu comida favorita y todo el tiempo llegas así. Estuve trabajando todo el día para pagar las cuentas de esta casa. ¿Cómo cree que se pagan las cuentas de esta casa? Tu carro. Ay, por favor, Arlington, yo pago la mayoría de cosas en esta casa. Así que no me vengas con ese cuento. Pasas todo el día acostado con ese teléfono. Ya ni siquiera me miras. Yo no entiendo qué es lo que está pasando contigo. Karen, ¿sabes qué? Ya me tienes harto. Me tienes harto. Yo tengo necesidades. Tú no me satisfaces en nada ya. Y ¿sabes qué? Yo me voy en este preciso momento a la calle. Donde estaba, estaba mejor. Chao. Ay, se molesta tu mujer. Sí, déjame contar un momento, ¿ya? Aló. Aló. Mi amor. Mi amor, este... Quería hablar contigo. Es que estoy en el trabajo. No puedo, no puedo. Mi amor, pero siempre estás ocupado. Nunca tienes tiempo para mí. No puedo. Tú sabes que estoy en el trabajo y en el trabajo no puedo estar con el celular. Lo que pasa es que ahorita iba camino al doctor porque ya tenemos la cita para la revelación de sexo del bebé. Pero esto es importante. Sí, yo sé que es muy importante, pero no puedo, no puedo ir. Este, lastimosamente no podré asistir. Dile a tu mamá que te acompañe, ¿sí? Chao. Amor, no me cuelgues. Me colgó. Ay, ay. Karen. Karen. ¿Estás bien? Karen. Sí, creo que es una contracción. ¿Estás bien, pero? Creo que es una contracción. Tranquila, 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 Karen, tranquila. Tranquila, Karen. Tranquila, tranquila. Respira, respira. Eso, respira. Onda, onda. Revisen todo lo que hay debajo de sus asientos. Este no soy yo. Definitivamente, esto, esto es un montaje. Y con la mejor amiga y el cacho al lado, mira. Hija, por Dios, dime, ¿qué está pasando? Amiga, amiga, esta no soy yo, te lo juro que esta no soy yo, amiga, de verdad. ¿Me vas a seguir? ¿Qué es en la cara? Yo lo vi, Daniela. Yo lo vi. Yo tomé esa cosa. ¡Hasta la próxima! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.